Fírmalo Robert TV Venga el San Plazo Sonido Sonido fantástico Sonido carisma Que se repite esta rola mi niño Porque ya nos vamos, repítala licenciado La cámara firmadora Robert TV Viva los marihuanos, viva los maricanos Viva los padres de los niños malos Viva los chicanos, los chicanos, los chicanos Viva los chicanos, los chicanos, los chicanos Viva los chicanos, los chicanos, los chicanos Venquillo, las maras, los chicanos Sus famoso chicanos Vivo los chicanos De los mojones Viva la familia mexicana Antasia, el cheries En la mitad Es la novia Es una familia mexicana ¡Vamos! Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!